Compadécete mujer Desde lejanas tierras, esta pasión que en mi pecho se encierra Ha sido de llorar, ha sido de llorar, llorar y suspirar Que bonita chavarrita, vaya más si se muriera Vaya más si se muriera y no dejara mi amor pendiente esta pasión Que en mi corazón reciente ha sido de llorar Ha sido de llorar, llorar y suspirar Qué bonita chavarrita, vaya más si se muriera Vaya más si se muriera y no dejara mi amor pendiente Esta pasión que en mi corazón reciente ha sido de llorar Ha sido de llorar, llorar y suspirar ¡Vaya más si muriera y suspirar! Gracias por ver el video.